Hola, ¿qué tal mis amores? Bueno, espero que les haya encantado este tutorial de maquillaje que les dejé en mi video anterior. De verdad fue hecho con mucho amor y fue hecho especialmente para celebrar el día de San Valentín. Y adivinen qué, también me hice un body paint hermoso que les voy a dejar el link en el tutorial de este video para que vayan a ver todo el tutorial completo de cómo me hice este hermoso body paint inspirado en el día del amor y la amistad, en el día de San Valentín que se celebró ayer, septiembre 18. Es un árbol que da de frutos muchos, muchos, muchos corazones. Y hoy les voy a estar hablando del ángel Jeremiel porque él es el ángel de este color de mi cabello en particular. Este ángel, su color es púrpura roja y bueno, me voy a poner más cómoda para que puedan ver, por favor, mi tutorial... Mi tutorial, no. Mi body paint completo y contarles más de qué se trata este espectacular ángel. Y les voy a dejar el link aquí en mi website para que vayan a ver todas las pinturas que están protegidas, por supuesto, por estos ángeles hermosos. ¿Vale, mis amores? Entonces pónganse cómodos, préndanme unas velitas, tómense una agüita, préndan el incienso, pónganse muy cómodos, mis amores, porque les voy a hablar del ángel Jeremiel. Así que vamos a ver quién es Jeremiel y qué podemos pedirle y cómo nos ayuda este hermoso ángel. Jeremiel también es que le llaman. Su color es rojo púrpura y su chacra es el tercer ojo entre las cejas. Así que su animal es las abejas, dice el animal favorito, y sus señales o símbolos son el escorpión. Jeremiel significa misericordia de Dios y señor de las almas en espera de la resurrección. Es conocido como el ángel de la presencia y el ángel de las visiones y los sueños. El arcángel o ángel Jeremiel saca a la luz cosas que no han estado antes en la luz y también es conocido como el ángel de la transición y el cambio. Así, él encarna cada movimiento hacia adelante y el camino positivo. Se dice que este ángel Jeremiel preside a las abejas y Jeremiel asiste con visiones proféticas, habilidades psíquicas y clarividencias. Preside sobre las visiones verdaderas. Jeremiel también ayuda a traer una visión clara, tanto en nuestro estado de vigilia como en el sueño y aporta un sentido de claridad de sí mismo. Jeremiel, sin duda alguna, ayuda a desarrollar habilidades psíquicas y espirituales y a ponerlas en primer plano para que sean usadas para el bien más elevado de la humanidad y de todos. Ayuda también a enfrentar sin miedo tu pasado y aprender de experiencias anteriores. El arcángel Jeremiel anima a tomar decisiones positivas en la vida y revisa nuestras vidas con nosotros después de que hemos cruzado. Nos ayuda a reaclimatar nuestros cuerpos espirituales una y otra vez pasamos al otro lado del cambio. Así que Jeremiel también será capaz de transformar nuestras vidas, de ayudarnos a hacer una introspección a nuestras vidas. Él es un ángel que nos va a ayudar a hacer cambios, nos va a ayudar a ajustes positivos que nos llevan por el camino correcto. Jeremiel nos ayuda a considerar, examinar y consolidar nuestras circunstancias de vida. De vida tanto presentes y hacia donde nos dirigimos en el futuro. También sanar las pasadas, permitiéndonos aprender de las experiencias y maximizar al punto potente y más alto nuestras oportunidades. ¿Cómo les parece, mis amores, que este ángel Jeremiel aporta claridad de percepción y esperanza a través de un juicio claro y certero? Sobre todo honesto. Y esto nos anima a reflexionar sobre las lecciones del pasado que pueden ser aplicadas y reevaluadas ahora en el presente. Esto para aportar claridad y esperanza. Jeremiel nos ayuda a aprender y entender nuestras lecciones de vida, permitiéndonos así pasar de ciclos repetitivos en nuestras vidas. Jeremiel nos ayuda a dejar atrás el pasado con una perspectiva amorosa y que nos permita aceptar todas, todas y cada una de las facetas de nuestras vidas y de las lecciones de vida que nos han traído hasta ahora. El ángel Jeremiel nos ayuda a ver las situaciones y circunstancias de nuestra vida después de una perspectiva diferente y elevada, trayendo un nuevo grado de sentido o de claridad. Este hermoso ángel Jeremiel nos ayuda también a establecer nuestros verdaderos principios, motivos y aspiraciones de vida. Jeremiel nos ayuda a entender perspectivas más elevadas y nos enseña a aprender a trabajar con el reino angélico, el reino de arriba, de los cielos de Dios. Jeremiel también nos ayuda a estar más atentos y sensibles a nuestra propia intuición, a lo que sentimos de corazón. Así que te recomiendo, amiga, amigo, a que llames a Jeremiel, a que le ayudes a evaluar tu vida a fin de hacer cambios y ajustes positivos para cumplir mejor con el propósito de tu vida. Para aprender de experiencias previas y algunos errores por resolver problemas y buscar soluciones para buscar nuevas direcciones. Así podrás encontrar, por supuesto, apoyo y aliento gracias a este espectacular ángel y también te va a ayudar a determinar los pasos siguientes y más beneficiosos para tomar en tu camino. Primero, el ángel Jeremiel te va a ayudar a estar más en sintonía con los ángeles. Sí, te va a ayudar a estar más en sintonía con aquellos ángeles que te tratan de enviar mensajes a través de tus sueños y te va a ayudar a interpretar el significado y los mensajes de sus sueños y visiones. Jeremiel realmente aparece y se comunica a través de sueños, visiones, puede ser a través de mensajes subliminales y estos mensajes realmente te van a traer solo esperanza. Así que si estás preocupado o desanimado, por favor invoca al ángel Jeremiel. Él también te va a ofrecer apoyo en tiempos de intensa transición y cambios y te va a ayudar a ver el panorama general de tu vida. El ángel Jeremiel te recuerda que siempre tienes elección y es posible que siempre hayas tenido la opción de elegir entre algunas cosas de las que has estado experimentando sobre tu vida. Sin embargo, si tienes la opción de cómo reaccionar y responder a lo que encuentras en tu vida, Jeremiel, este hermoso ángel roja púrpula, te va a ayudar a mostrar y a darte cuenta de tus dones y todas esas bendiciones que tienes en tu vida y dentro de esta experiencia humana. Jeremiel también te va a ayudar a aprender las lecciones y los procesos de la vida. Así que amigos, amigos amantes de los ángeles como yo, llamen al arcángel Jeremiel para obtener más información y cierta chispa de perspicacia si estás preocupado por el futuro, ya que Jeremiel te va a ayudar a liberar todos aquellos temores, preocupaciones y ansiedades con respecto a tu propio futuro, tu presente e incluso de tu pasado. Aquí en el mundo y en toda la humanidad. Llama a Jeremiel cuando estás en una búsqueda de información e inspiración en tu vida. Jeremiel seguramente estará a tu lado ayudándote a manifestar todos los deseos de tu corazón, eso sí, guiado por lo que él sabe que es bueno. Él te va a ayudar a crear tu futuro, un futuro más positivo y optimista. El ángel Jeremiel está asociado con la limpieza del dogma y nos permite, por supuesto, escuchar la voz interior de la sabiduría. Este hermoso ángel Jeremiel te va a ayudar a superar los obstáculos y dificultades ayudándote a hacer un inventario de todas sus acciones. Aprendiendo las lecciones de experiencias previas y tomando decisiones positivas y ajustándose en consecuencia para crear resultados y resultados positivos, cerceros, certeros y contundentes para tu presente y para tu futuro. El ángel Jeremiel puede ser llamado para ayudarte a pasar por fases difíciles de tu vida o situaciones en tu vida para encontrar resultados realmente positivos. Esto sí, ponle la firma. Él te va a asistir con cambios de vida y transiciones de todo tipo y puede ser llamado a ayudar con cualquier elección y decisión de tu vida con tal de que no le hagas daño a nadie y con tal de que sea saludable para ti. Jeremiel te va a ayudar también a aprovechar el máximo todas las oportunidades y te va a ayudar a aprovechar todos los beneficios de las situaciones que se te presenten y circunstancias nuevas, creando resultados y resultados maravillosos, realmente maravillosos en tu vida. Así que mis amores, llamen a este hermoso ángel Jeremiel cuando te sientas infeliz. Él te puede ayudar a reconocer esa causa real del problema para que puedas hacer cambios realmente positivos. Jeremiel puede ayudarte a liberar y reemplazar patrones de pensamiento, incluso patrones de comportamiento negativos y obsoletos, que realmente no te están sirviendo y ayudando para nada. Te los va a reemplazar instantáneamente por unos pensamientos positivos, beneficiosos. Llama a Jeremiel para que te ayude a imaginar y a visualizarte a ti mismo y a tu futuro desde una perspectiva más elevada y bajo la luz más positiva. El arcángel Jeremiel te guiará para hacer los cambios necesarios en tu vida y te va a inspirar a vivir desde un lugar centrado en el corazón, centrado en los buenos sentimientos y en el buen corazón. Así que si hoy te sientes atascado en tu camino espiritual, llama al ángel Jeremiel. Él te va a infundir una devoción, motivación y entusiasmo renovados. El ángel Jeremiel apoya y supervisa a los trabajadores de apoyo de todo tipo. Asesores legales, entrenadores de vida y terapeutas, de todo tipo realmente. En resumen, mis amores, este ángel Jeremiel es un duro en ayudarte a obtener clarividencia e intuición, esa intuición de corazón, a desarrollar tu conciencia espiritual e interpretar sueños y visiones proféticas. Revisa, revisar tu vida y tomar decisiones de vida. Decisiones con respecto a los cambios y transiciones de todo tipo. Te va a ayudar a superar los obstáculos y para las mujeres que cuando llegamos a nuestra edad sufrimos de menopausia y desequilibrios hormonales, este ángel sin duda nos ayuda a equilibrarlo. Nos va a ayudar a resolver problemas emocionales, de curación y, lo más importante, liberar el pasado. Así que, mis amores, gracias por hacer conmigo esta linda meditación, oración. Les mando un beso gigante y, a continuación, les voy a dejar este mismo mensaje en inglés. Para los que no hablan español, también les estoy contando el ángel Jeremiel en inglés. Besos. So, today, my dears, I'm going to talk about the ángel Jeremiel. He is a very special ángel, and here I will tell you some curious facts about him. And I have put my red wig, because his color is red-purple. So, this is the most similar color. I have painted a lot of hearts on my body, because he loves hearts. And because San Valentín Le Day also was yesterday, and I'm sharing with you this amazing body paint tutorial. In the links below this video. So, I wanted to take advantage and do these spectacular videos with Jeremiel and all the hearts of San Valentín. Because all the angels are love anyway. And look at this makeup that I leave you in a video previously. So, I hope you really enjoy this video, and you really do this beautiful meditation and prayer with me. So, let's start it. I told you already that this ángel color is purple-red-purple. So, let's see what we must learn about this ángel, and with which things he can help us. So, his chakra is the turret-eyed here between the day, bro, and his animals are bees. Can you imagine bees as I love? His symbols are the Scorpio, and means mercy of God. Mercy of God, a Lord's souls awaiting restriction, and it's known as the ángel of the presence, and the ángel of visions and dreams. Ángel Jeremiel brings to light things that have not been in the light before. Jeremiel is also known as the ángel of transition and change, and embodies forward movement and positive change. Ángel Jeremiel is said to preside over the bees, and this Jeremiel acides with prophetic visions, seeking abilities and clairvoyance, and presides over true visions. Jeremiel helps bring clear vision, clairvoyance, in both our walking and sleeping states, and brings a sense of self-clarity. Jeremiel helps us develop psychic and spiritual abilities, and bring them into the fort to be used for the highest God of all. Ángel Jeremiel helps you fiercely face your past, and learn from the past experiences, and Jeremiel encourages positive decisions in your life, and Jeremiel reviews our lives with us after we have crossed over, and helps us to reacclimatize our spiritual bodies once we move to the other side of change. Jeremiel is also able to review our lives while we are still on the Earth planet, helping us to review our lives up to in the present moment, allowing us to make positive changes and adjustments that lead us on the right path. Jeremiel helps us consider, examine, and consolidate our present life circumstances, and where we are going in the future, allowing us to learn from experiences and maximize our opportunities. Ángel Jeremiel brings clarity of perception and hope through clear judgment, and this encourages us to reflect on lessons from the past that can be re-evaluated to bring clarity and hope. Jeremiel helps us learn and understand our life lessons, allowing us to go through repetitive cycles in our lives. Jeremiel helps us leave the past behind with a loving perspective that allows us to accept all facets of our lives, and the life lessons it has brought us thus far. Ángel Jeremiel allows us to see the situation and circumstances of our lives from a different and elevated perspective, bringing a new degree of sense of clarity. Jeremiel helps us establish our true principles, motivates and aspirations, and help us understand higher perspectives, and teach us how to learn from work with the angelic realm. Jeremiel also helps us to be more attentive and sensitive to our own intuition from heart. Please call this angel Jeremiel to help you to evaluate your life in order to make positive changes and adjustments, to better fulfill your life purpose, to learn from previous experiences and mistakes, also to solve problems and seek real solutions, to seek new directions, and to find support and encouragement in all you do in your life. He also will help you to determine the most beneficial next steps to take on your journey, as human beings in this beautiful world. Ángel Jeremiel helps to become more in tune with the angels who send you message, true dreams and in real life, and helps you to interpret the meaning and message of your dreams and visions. Jeremiel appears and communicates through dreams and visions, and brings message of hope to people who feel worried or discouraged. Jeremiel also offers support during times of intense transition and change, and helps us to see the big picture of our lives. Ángel Jeremiel reminds us that we always have a choice. We may not always have had a choice between some of the things that we have experienced or we have done in our lives. However, we do have a choice of how to react and respond to what we encounter in our lives. Jeremiel can help us show the gifts and blessings within each experience. Jeremiel helps to learn lessons and process of life. If you need something of this angel, Jeremiel call him for more information and insight. If you are worried about your future, Jeremiel can help you to release fears, worries and anxieties regarding your own future in the world. Call Angel Jeremiel when you are on a search for information and inspiration in your life. Jeremiel, without doubt, will be by your side, helping you to manifest the desires of your heart and creating your more positive future. Ángel Jeremiel is associated with the cleansing of dogma. Ángel Jeremiel wants to hear the inner voice of Winston and see things from a deeper level within ourselves. Ángel Jeremiel encourages us to take responsibility of ourselves, our thoughts, actions, and, of course, energies, as this is assuming the ability to respond appropriately. Ángel Jeremiel helps overcome obstacles and difficulties by helping you to take an inventory of your actions, learning the lessons of previous experiences, making positive decisions, and adjusting accordingly to create positive results in the future. Ángel Jeremiel can be called upon to help you through a difficult phase and or situations in your life and find positive results. Ángel Jeremiel can assist you with life change and transitions of all kinds and can be called upon to help with any life choices and decisions. Ángel Jeremiel helps you to make the most of every opportunity and help you make the most of the benefits of all new situations and circumstances, creating beautiful results and outcomes in your life. Ángel Jeremiel Jeremiel Please call this beautiful Ángel Jeremiel when you feel unhappy and he can help you surely to recognize the cause of the problem so that you can make positive, really positive, a big change. Ángel Jeremiel can help you release and replace these obsolete negative thoughts patterns with new positive and beneficial ones. Ángel Jeremiel to help you imagine and envision yourself and your future from a higher perspective and in the most positive and big light. Ángel Jeremiel will guide you to make the necessary change in your life and inspire you to live from a more heart-centered place. If you feel stuck on your spiritual path, call this beautiful Ángel Jeremiel for reading with devotion, motivation, and enthusiasm. He surely will help you. Ángel Jeremiel will support and supervises, supports workers of all kinds legal advisors, life coaches, and therapists. So in rescue, my dears, Jeremiel helps you with clairvoyance and intuition develop, spiritual awareness and interpret prophetic dreams and visions. He will help you with life reviews and making life decisions, life changes, and transitions of all kinds. Overcome the obstacles, menopause and hormonal balance healing for women as a woman. He will help you to heal emotional problems and release all your past and all the things that now doesn't matter and you have all the future to solve it. So my dears, this is all for today. I invite you to follow me in all my channels. I leave in this description to support my entrepreneurship, art, and honey. I believe that the angels are there to support any of you and believe me, all my pains and my honey is blessed by the angels. So this entrepreneurship is possible for them and I fight every day with my entrepreneurship with the help of the angels that I pray every day. So please have a look at art in me at my webpage and let me know what do you think of my beautiful pains. So if you want to support me with my ad work, please get in my OnlyFans and you will see this body pain tutorial, okay? I love you so much. Thanks to be here and I hope to inspire you to be a better person, a more spiritual person and a beautiful, beautiful woman or a spiritual man. So have a nice day. And Jeremiah is here to bless us.